Hoy vamos a hablar de la ronda nocturna de Rembrandt. El Rijksmuseum acaba de sacar la foto más grande jamás tomada de una obra de arte. Es una imagen de 717 gigapíxeles y es una imagen de Rembrandt que produjo el Rijksmuseum de Amsterdam. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a ver hasta dónde podemos llegar en la fotografía. Se ve hasta el craquelado de la tela. No puede ser. Quédense hasta el final porque voy a compartir con ustedes una conclusión de algo que ya he discutido con otros artistas en otro momento y puede que les interese. Mientras tanto vamos a hablar un poco de la ronda nocturna. La ronda nocturna fue una de las obras más importantes de Rembrandt en su carrera porque redefinió un poco la forma de hacer retratos grupales en el barroco. Y en este caso, que también es una curiosidad bastante particular, Rembrandt hizo un grupo de 18 personas para representar el momento en el que este grupo sale a hacer la ronda nocturna, que es un grupo de vigilancia de la ciudad prácticamente. Una de las cosas más interesantes que yo vi de esto es que Rembrandt le cobró a cada uno de los participantes, pude investigar esta mañana temprano, 100 florines a cada uno. Y él ganó 1.600 florines que me gustaría saber cuánto representa en el dinero de hoy esa cantidad. Pero lo que me parece increíblemente inteligente, increíblemente guiado hacia la parte del mercado y los negocios, es cómo hizo para cobrarles a cada uno dependiendo del lugar en el que estaban en la obra. Pero como esto no es un video de historia, vamos a hablar un poco sobre lo que voy descubriendo aquí en la pintura que va a ser bastante interesante. Lo primero que quiero compartir con ustedes es que hasta la fecha, la obra más pesada que yo tenía en mi computadora era Las Meninas de Velázquez, que pesaba 1 gigapíxel. Y con dificultad la computadora abría el archivo, así que ver una imagen de 717 gigapíxeles, que es increíblemente grande. Y les recuerdo que les voy a dejar aquí abajo en la descripción el link para que puedan verlo en sus casas también. Rembrandt para mí es un artista técnicamente incomprensible. No he querido ni siquiera acercarme a estudiarlo por el respeto que le tengo, a pesar de que no es mi artista favorito. Mi artista favorito es Velázquez, y de Velázquez paso a Sorolla, y de Sorolla paso a otros que van variando dependiendo del día, porque ya hoy estoy en otro proceso. Pero Rembrandt es bastante particular porque su técnica para mí es bastante incomprensible. Así que lo que voy a hacer hoy es voy a verla con ustedes, voy a ver qué trato de leer yo de la pintura, y lo voy a ir conversando a ver qué descubrimos, porque la verdad es que esto es una oportunidad para nosotros los pintores que estamos persiguiendo las técnicas de los maestros, de aprender un poco más, de entender un poco más, y de indagar un poco más con las investigaciones que ya se han hecho de otros autores sobre cómo podían haber pintado estos artistas en el pasado. Ok, lo primero que voy a ver es el punto focal. Y el punto focal lo representan estas dos figuras centrales. Quiero ver, quiero ver, quiero ver la técnica, es una pintura bastante delgada en algunos sectores de la pintura, y la tela es una locura. Yo vi esta pintura en vivo, pero evidentemente no puedes acercarte, o sea, la capacidad que tienes de ver con esta tecnología es increíble. O sea, poder hacer zoom hasta ver exactamente la pincelada y cómo maneja la pincelada es una oportunidad excelente para ver toda la obra. La verdad es que el trabajo en la tela y en las texturas de la tela es de otro mundo. O sea, no creo que haya un pintor en este momento que pueda desarrollar una obra con este nivel de maestría, pero sobre todo este nivel de poesía a nivel técnico. Esto es otra cosa. Miren, la lanza y los detalles de la lanza son increíbles. ¡Wow! Lo primero que yo busco al momento de trabajar es tratar de entender un poco el proceso técnico del artista. Y lo primero que veo es las esquinas, primero para ver la imprimatura, y entender un poco cómo inició la obra. Y creo que aquí, aquí en la parte de abajo, se puede ver un poco que hay como un color, una tierra de sombra natural, con negro. Lo podemos apreciar aquí en el perro. Esta pudiera ser la imprimatura de la obra. Fíjense cómo está apenas dibujado, muy, muy, muy por encima. Casi no hay aquí pintura, pero tiene la impresión de luz increíble. O sea, cómo se nota que hay algo ahí, a pesar de que no hay nada pictóricamente hablando. Pienso que esta es la imprimatura. Un color, una tierra de sombra natural con negro, quizás un poquito de Brown Van Dyke. Pero no estoy seguro exactamente del color. Vamos a ver las lanzas en la parte de arriba. Por lo general aquí se deja ver un poco. Es que incluso acá hay una cantidad de pintura absurda. O sea, hay unas pinceladas aquí. Esto de por sí solo ya es una obra... Este detalle... Ah, mire, aquí hay un escrito. Esto no me ha visto, mire. Deben ser las personas que participaron en la obra. Vamos a ver cómo pudo haber pintado esta obra. Creo que aquí en este detalle detrás de la figura de la niña, que puede ser una alegoría a su primera esposa, que había muerto por lo que leí el mismo año en el que se hizo esta pintura, detrás, en la parte de atrás, parece haber un bosquejo de un retrato. Y aquí, y esto es lo que a mí me gusta buscar en los pintores, es cómo comienza una pintura, porque me permite más o menos poder entender cómo se desarrolló el proceso paso a paso. Y en este caso, no solamente lo veo aquí, sino que también lo veo en una figura acá arriba, donde se ven dos figuras apenas bosquejadas con una mancha muy abierta. Así que mi primera lectura de esta obra es que él comenzó la pintura exactamente como podemos ver aquí, con una mancha muy general de la división entre luces, medios tonos y sombras. Y parece haber pintado las sombras con gris oscuro, con negro, un poco de rumber, porque lo que puedo ver es que debajo de las pieles también hay gris. Y lo vemos en el retrato de este hombre aquí en el foco, donde podemos ver cómo se transparenta un poco la capa oscura de negro que hay debajo de gris, que nos puede dar a entender que pudo haber hecho o una grisalla al momento de pintar, o que parte de la imprimatura era gris en esa sección. Lo veo repetido en algunas zonas aquí, lo veo en este retrato acá arriba, que veo que se transparenta mucho el negro que está en la base, el gris que está en la base, y me da a entender que hay muchas partes del retrato que son pinturas muy delgadas, que está colocada con pincel pequeño. Él usa pinceles pequeños, o por lo menos lo que puedo ver en la mayoría de los retratos, hasta lo que veo ahora. La mayoría de las pinceladas son hechas con un pincel pequeño, y hay áreas muy transparentes. Fíjense que acá, en esta zona de este retrato, pareciera verse la tela en zonas como esta, la imprimatura es muy delgada. Fíjense que aquí se ve parte de la primera capa de pintura, donde podemos ver un poco esa primera capa de tierra de sombra con amarillo, ocre, con un poco de negro, que representa la sombra de esta figura. Incluso en el ojo, en este detalle, podemos ver apenas un bosquejo de ese ojo bastante suave, bastante abierto, es bastante natural. Es en definitiva un trabajo magistral, tiene un sentido de profundidad, de espacio, de distancia increíble. Ver la distancia que hay entre las figuras, con respecto a lo que está alrededor entre la niña, que está completamente iluminada, con respecto a las figuras que están delante y detrás de ella, es impresionante. O sea, lograr este nivel de perfección, que hasta el momento yo había visto, principalmente en las obras de Velázquez, porque comprendió cómo funcionaba el ojo humano, es increíblemente brutal. Quiero hablar un poco del efecto de atmósfera. Hay algo curioso que para mí es bastante importante de resaltar, y es que Velázquez para mí es el artista más grande que ha existido. Por muchas razones después podemos hablar de eso, pero en este caso, lo que me parece curioso es que ambos tienen un efecto de atmósfera que nos hace sentir dentro de la escena. Y para lograr eso, técnicamente, uno tiene que entender muy bien cómo funciona el ojo humano para saber qué cosas difuminar y qué no, para saber cómo la atmósfera actúa sobre los objetos que están en el fondo y para saber qué cosas resaltar para generar ese sentido de profundidad que en esta foto lo podemos ver. Esta foto nos permite entender que hay cierta distancia que podemos medir de un objeto a otro, de una figura a otra, que es realmente complejo de desarrollar a nivel pictórico. Porque hay muchos factores. Hay una cuestión de temperaturas, hay una cuestión de armonías de color, hay una cuestión de bordes, de valores, que todo influye en el aspecto de crear esa unidad que queremos desarrollar. Creo que esta obra nos permite profundizar muchísimo, entender muchísimo, incluso estudiar toda la técnica que hay en esta pintura que es realmente fantástica. O sea, ve, dale click a la descripción, déjame un comentario de lo que opinas de esta obra, qué te parece, cuál es tu artista favorito y por qué. Porque la verdad es que tener la oportunidad de ver esto en este momento es realmente muy importante. Ahora, dicho esto, quiero compartir una reflexión importante para ti que estás allá afuera. y es que ciertamente en la medida que pasa el tiempo, la tecnología nos permite apreciar este tipo de obra con un nivel de detalle increíble que no pudiéramos percibir con el ojo humano. O sea, no, incluso estando frente a la obra no seríamos capaces de observar todo a este nivel de detalle. Pero la tecnología no sustituye la experiencia de estar frente a la obra en vivo. ¿Por qué? Porque la obra en vivo tiene algo que te hace sentir qué es lo que es el arte, que yo no lo puedo describir. Yo no puedo entrar ahorita en discusiones filosóficas, pero lo que sí te puedo decir es que estas obras nos hacen sentir cosas. Hay una energía que está impregnada en la pincelada, en la pintura, que te va a hacer percibir cosas que la tecnología no te lo va a permitir. Ver esta imagen, por muy impresionante que sea, no va a sustituir ir al museo y estar en contacto frente a esas obras. Así que quiero simplemente dejarte este video porque creo que es una oportunidad increíble para profundizar en los maestros. Pero quiero dejarte también la curiosidad de ir por ti mismo cuando tengas la oportunidad a ver cualquiera de estos maestros, independientemente del periodo, que sea moderno, que sea clásico, que sea conceptual. Ver la obra en el museo, experimentar estar en ese lugar nos permite vivir o sentir cosas que simplemente una imagen en el teléfono o en la computadora o en la pantalla más grande que tengas no van a darte. Así que quería compartir este video y quiero también recomendarte el video del doctor Francisco Soriano sobre este mismo tema que lo vi hace unas horas y me pareció increíblemente muy bien estructurado. El análisis técnico es fabuloso. Así que te recomiendo que vayas a ver ese video y sin más nada que agregar, espero verte en el próximo capítulo. Gracias. 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 Gracias.